El nivel de Griezmann, de Dembélé, de Ricky Puig, de De Jong Y si mejora la saga y además le aportan algún refuerzo Puede ser protagonista Déjame sumar que además de que esté competitivo, él tiene que estar bien Me parece que es lo más importante para Messi, no pensando en Qatar Tiene que estar bien anímicamente, tiene que estar cómodo con el club, con la institución Con sus compañeros Después todo lo demás vendrá solo y él buscará sus motivaciones propias Porque es un... ... con muchas situaciones, con muchos protagonistas Bueno, no sé cómo conformarías a Diego La Torre El afiche de esta película entre Barcelona y Paris Saint Germain No sé, bueno, creo que el rostro de Messi va con el de Mbappé Y después habría varias, también uno pone en el afiche varios personajes Y después, como alguna vez ocurrió con el Liverpool El que te define el partido es Origi, ¿no? Por eso, sí Pero para presentar el partido Messi y Mbappé son las figuras estelares de... Que ya dirigió una vez este choque, lo estaremos recordando con Diego Aparece primero el Barcelona Cuestión de protocolo y detrás vendrá el Paris Saint Germain Que volverá a jugar con esta distribución de 4-2-3-1 En principio, que ya estarás comentando Frente a un Barça que también empieza a repetir esquemas y nombres Sí, tal cual Pero, y me imagino que más allá de estas fórmulas 4-2-3-1 Un equipo con Neymar y con Di María Tiene una fisonomía, tiene un estilo Y sin ellos otro Por otra parte, han crecido mucho algunas individualidades del Barcelona Dembélé, Pedri, Riqui Puig cuando ingresa Aporta mucho Creo que ahí está La persecución de Moiskin Al piso Moiskin Llegó Gueye, Paredes Va Moiskin